Y lo voy a dedicar a todos vosotros, que se llama Me Siento Bien. Estrellas escondidas a la noche, me duermo los colores y me han visto al frente, siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cocinas, es un nuevo día y me siento bien, busco mirar otra vez, me siento bien, me siento bien. Y es que estoy de puta madre, soy un hombre feliz, ahora creo que sé por donde quiero ir, camino más corto, el secreto de vivir, ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí. Es un nuevo día y me van a mirar y me siento bien, busco de empezar otra vez. Me siento bien, me siento bien. Es para despertar, la luz especial, es como un sueño pero real. Me siento bien, me siento bien. Me siento bien, fenomenal. Hoy siento que el aire me hace flotar, como un mirario pero de verdad. Me siento bien, me siento bien, me siento bien, te piensan. letra cremar otro día, lover lo 사람이... Me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien. mi vida y me siento bien 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 soy un despertar la luz especial es como un sueño pero real me siento bien me siento bien fenomenal